Hola familia, ¿cómo están? Espero están súper bien. Acaso a las 9 de la mañana, día 29 de abril del 2024. Ayer, día 28 de abril del 2024, me tocó una función en Monterrey. Ahí voy a estar poniendo dónde. Bueno, todo iba bien. Les voy a contar un poco de lo que pasó. Todo iba bien. Tomé mi vuelo a las 5 de la mañana. Me fui al aeropuerto, tomé el vuelo. Llegué a las 7.50 y algo. Ahí estaba aterrizando. A las 8.10 ya estaba afuera, pero había mandado mensajes de, oye, ya estoy aquí. No me respondía nada y me había mandado Kiko un mensaje de, oye, tal persona va a ir por ti. Entonces yo me puse en contacto con él. No me respondía. Estuve media hora en el aeropuerto hasta que me respondió, oye, me retrasé, llego en 40 minutos. Media hora más 40 minutos, yo estaba con una carota, en serio. Y estaba como, ah, pero no me respondieron. También para poder comunicarme con Kiko, tuve que hablarle a mi compañera de trabajo, Silueta, y decirle, oye, por favor, ¿me lo puedes pasar? Porque no me contesta. Me dio la excusa de que se le quedó el celular en el carro, pero en la mañana, luego haciendo cálculos con mi compañera, ellas fueron a desayunar a las 8 y algo. Y yo estoy mandando mensajes desde la 8 y llamadas desde la 8 y nunca me respondió. Entonces, ok, no me van a buscar al aeropuerto. Luego me salen, ¿qué? 40 minutos más. Luego de que había esperado 30 minutos. Llamo a Kiko y Kiko, de una manera burlesca, me dice, ah, pero quédate ahí, vete por un café, esto, esto, otro, y se empezó a reír. Y yo como, no me estoy riendo, en serio, quiero que vengan por mí. Ya llegué hace media hora y tengo que esperar. Estoy sentada aquí afuera hace media hora y tengo que esperar 40 minutos más. No me había pasado con ninguna promotora tampoco, que fueran así. Y cuando pasan problemas, ellos te avisan o te llaman y te dicen, oye, ¿pasó esto? No, por mensaje, media hora después de que estás esperando. Le pregunto a la persona que iba a ir por mí si el hotel estaba muy lejos y si había problemas y me iba al Uber. Me dijo, ah, está la tal hora. O sea, está a 20 minutos. Y luego, de nuevo, le pregunté si el Uber lo iban a cubrir ellos. Me dijo, no sé eso, velo con Kiko. Ok, no hay problema. Yo suponía que sí lo tenían que reponer porque ellos tenían que ser, eran las responsables de que yo estuviera llegando al hotel y que toda la función era bien y que se hacían cargo prácticamente de la luchadora que contrataron. Entonces, le digo, ok, te veo en el hotel. Entonces, porque ya había pasado media hora y ya no quería esperar más. Tenía sueño, tenía frío, tenía de todo y hambre. Llegó al hotel y el señor que iba a ir por mí me dice, oye, todavía no llego, me faltan 10 minutos. Entonces, yo dije, todo el tiempo ya pasaron 40 minutos, incluso más. Yo me hice 20 minutos del aeropuerto al hotel. Era prácticamente la misma diferencia, creo, de distancia. Y todo el tiempo hablando con mi compañera de trabajo porque el promotor nunca me respondió un mensaje, no me respondía las llamadas, nada. Kiko. Entonces, llego al hotel, le pregunto a mi compañera, oye, ¿dónde están? Ya vamos llegando al hotel también. Me quedé en una esquina hasta que me empiezo a acercar al hotel y veo que ya estaban en el lobby del hotel. Abro la puerta, todo. El señor no me saludó, no me respondía nada. O sea, en serio, ignoró mi presencia ahí y fue súper grosero conmigo. Me siento, estábamos esperando la habitación. Yo ya no me hice, o sea, no me enojé, no hice nada a cambio de... Porque ya la actitud que tenía él ya mejor me callaba, hacía mi trabajo, terminaba, me iba. Entonces ya, luego le mando el screenshot, la foto de lo que fue del Uber. Me miró, no me respondió. O sea, en serio, se estaba portando de una manera muy, muy, muy grosera conmigo. Yo dije, ah, ya. Ok, si me lo pagan bien, si no me lo pagan, no importa. Total, en el camino del trayecto del aeropuerto al hotel, hablé con oficina y me dijeron que la comida, todo lo que se gastara, que no me lo cubriera él, me lo iban a reembolsar en la oficina, que no había problema. Entonces dije, y también me dijeron, vaya, cumple su trabajo, no se haga problema con nada y lo que sea. Eso hice hasta que se levanta por las llaves del hotel o algo así, iba a ir a preguntar a recepción. Llega y llega con 300 pesos y como que lo avienta hacia mí. Y ahí está lo del Uber. Y yo me saqué de onda porque no me dijo nada, o sea, no me respondió nada. Y también la manera en que me pasó el dinero fue grosera. Nada más me callé, agarré el dinero, lo metí en el bolso y ya me quedé callada, en serio. Y ella no decía nada, no tenía, no, en serio, estaba tan incómoda que mejor me callaba, si es mi trabajo, luego me iba. La cosa es que nos deja ahí, esperamos una hora más para que nos dieran el hotel, o sea, la habitación. Él, ah, ya está lista la habitación y se fue. Llamo oficina nuevamente, le explico todo lo que pasó con lo del dinero, del Uber, con todo lo que estaba pasando. Yo no había tenido problemas con ningún promotor de México, ninguna otra empresa o lo que sea, o se me había dado un trato así. Y la verdad se me hacía injusto que yo llegara con toda la disposición de trabajar y que él fuera una persona súper grosera conmigo. Me empezó a preocupar porque yo viajaba el otro día, todos los luchadores se iban en la noche, yo viajaba el otro día y dije, a lo mejor no van a pasar por mí, a lo mejor esto, no me van a dar de cenar, no me van a llevar al hotel de nuevo, o sea, en serio, ya, con la reacción que estaba teniendo el promotor, ya, yo en serio decía, no, mejor me viajo hoy en la noche. Y justo viajaba a Guadalajara el siguiente día y le pedí a la Coliseo de Guadalajara si me cambiaba los vuelos y que yo quería salir de Monterrey hoy en la noche por todo lo que estaba pasando. Bueno, en todo eso yo voy y busco tiendas que no habían alrededor del hotel para poder comer algo, logré comer algo, llego al hotel, me duermo y a las dos y algo me levanté, no, una y algo, y a las dos hablé con el promotor, Kiko, y le digo, ¿va a haber convivencia? Yo no sabía, no estaba informada de eso, nunca se me informó, nunca le avisaron a oficina, nunca nada. Entonces me dice sí y le digo, yo no traje nada para compartir o nada para convivir con las personas, yo no tenía idea, yo no traje nada. Y le pregunté si había posibilidades de buscar algún lugar donde sacaran e imprimieran fotos, porque siempre me piden, oye, trajiste mercancía, algo, hasta los mismos personas, compañeros que están ahí, oye, Catalina, trajiste mercancía, entonces, para tener algo. Pero, tuviera o no tuviera, yo tenía que salir a la convivencia, yo no sabía, pero ya estaba puesto, entonces no quería quedar mal y también no iba a quedar mal con fanáticos, es una foto, no hay problema. Pero, antes de eso, bueno, él me dice, sí, te busco un lugar, tal lado sale tantos pesos, tales fotos, entonces le empiezo a mandar fotos y luego me dice, no, está cerrado. Ok, ah, pero hay otro lugar, me vuelve a responder, entonces, ok, le mandé las fotos que faltaban, y me dijo, no, está cerrado. Y yo le dije, ok, no hay problema, yo salgo así a las fotos y ya, ahí voy a poner el screenshot. Luego de eso, pasan por nosotras las 3 y media, nos vamos a la arena. En todo ese momento, yo iba con cero ganas de trabajar, pero tenía que hacerlo porque soy profesional, y siempre lo he sido, pero se me hizo incómodo todo, o sea, yo estaba en serio, súper incómoda. Llegamos a la arena, el señor hizo que yo me sintiera más incómoda, porque yo estaba en vestidores, y él se metía, me quedaba mirando fijamente, luego se iba, luego volvía, me quedaba mirando fijamente, empezaba a hablar y a tirarme indirectas de, ah, yo pagué esto, esto, otro, yo soy así, yo no soy grosero, yo esto, pero en serio, haciéndome sentir incómoda a mí. Luego iba, se sentaba al lado mío, no me decía nada, y yo, yo en serio estaba incómoda, y ella me sentía como, tampoco tenía la privacidad, o sea, luego de todo, que me trataste mal, que no me respondías los mensajes, las llamadas nunca me las respondiste, yo estaba en el aeropuerto esperando media hora antes de que todo pasara, o sea, en serio, llegué sola al hotel, en el hotel se me dio un trato horrible, lo del dinero, yo ya no quería conversar con él, yo ya no quería nada, yo solamente quería trabajar, agarrar mis cosas e irme. Él hizo todo para hacerme sentir incómoda, entonces fue tanto, 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 que en el momento de salir a las fotos, yo no tenía ganas, yo me sentía mal, yo no quería salir, yo no, no se me hacía justo todo lo que estaba pasando, entonces mi compañera sale, él llega y me pregunta, oye, ¿vas a salir? Ya la gente está esperando, sí, ya voy, en serio, yo iba a levantarme, me levantaste, le pregunté un luchador, oye, ya se llenó, todo, ah, sí, iba a salir, y luego dije, pues, es casi un favor lo que estoy haciendo contigo de salir a la convivencia, nunca se me informó, tú me estás tratando mal, tú me estás haciendo esto, esto, otro, entonces se me hace injusto yo tener que salir a sonreír, cuando ni siquiera quería sonreír, la había pasado todo el día mal, comí nada más en la mañana, a las 10 de la mañana, no he comido nada en todo el día, ya eran las 5, 6 y algo, le empiezo a hablar a mi pareja, oye, estoy incómoda, ya me quiero ir, y en serio, están todos los mensajes, ok, no salí a la foto, no tenía ganas, no salí, y pues tampoco él fue nunca cordial conmigo, oye, ¿vas a salir? Por favor, es que esto, esto, otro, sino que me estaba imponiendo el salir a la foto, yo también ya enojada, no quise salir, no quise hacer nada, y me quedé en mi esquina esperando a que empezara el evento, a que ya llegara mi lucha para poder subirme, agarraba mis cosas después de todo y me retiraba del lugar, el señor se mete, no, hay personas súper antiprofesionales que no quieren trabajar, o sea, tirándome más, más, más en directa, luego venía y me tiraba otra cosa, pero yo no escuchaba, ya trataba de centrarme en lo mío, pero estaba tirándome cosas, tirándome comentarios, lo que fuera. Estaba ahí, se movía, se movía del lado, me quedaba mirando feo, se movía del otro lado, me quedaba mirando feo, o sea, en serio, súper incómodo para mí, y yo le conversaba todo eso a mi compañera, mi compañera ya estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, y también de cómo yo me estaba sintiendo en ese momento, porque ya sabía que estaba yo muy incómoda con todo y ya me quería ir. Bueno, la cosa es que empieza mi lucha, hago mi lucha, mi presentación, todo. Para los que dicen que tuve mala actitud por querer defenderlo o lo que sea, yo salgo a luchar, hago mi presentación, me pongo ahí, hay videos donde me piden fotos, fanáticos que se acercaron al ring, yo me salí del ring, mi cabeza se salió del ring para poder sacarme fotos con ellos, empezó la lucha, hice mi trabajo, trabajé creo súper bien, hice una buena lucha, termina la lucha, boom, momento de irme, yo en serio ya me quería ir, estaba súper incómoda, ya lo había pasado súper mal en todo el día, no había comido nada, el trato fue horrible, en serio, ya quería agarrar mi Uber e irme al aeropuerto, me bajo rápido, pero al bajarme rápido y querer pasar a vestidores, empieza a llegar gente, no es culpa de ustedes, entiendo eso, y me tomé fotos con todos los que estaban ahí, me di el tiempo de sacarme fotos, vi unos que tenía mi playera, vi otras personas, me saqué fotos con todos, ya había luchado en esa arena, ya creo que siempre había habido convivencias, o siempre me he sacado fotos, nunca le he negado una foto a nadie, y ok, me saqué fotos con ellos, me meto a vestidores, me cambio, viene una persona, después al ratito, unos minutos, me dijo, por favor, te están esperando dos niñas afuera, te podría ir a sacar fotos, sí, dame chance de que me desmaquille, me quito el sudor, y salgo, dicho y hecho, me desmaquillé, me vestí, y salí a tomarme fotos con esas niñas, convivimos con las niñas, luego empezaron a llegar más fanáticos que todavía estaban ahí, me saqué fotos, grabé videos, me di el tiempo necesario para estar con esas personas, porque no tienen la culpa, lo vuelvo a repetir, me meto, y ya era hora de irme, el vuelo ya casi salía, en serio, yo estaba tan feliz de poder salirme de ahí e irme, el promotor nunca se acercó, nunca nada, de hecho, al terminar la lucha, se acercó con mi compañera, muy buen trabajo, esto, esto, otro, y a mí nada más me dio la mano, y se fue, entonces, yo ya no quería tampoco hablar con él, o sea, esperaba unas disculpas o algo por el trato, solamente se justificó de que él trabajaba en la noche, en un antro, y a lo mejor por eso no me respondió que eso, que esto, otro, no hay justificación para el trato que me diste, tampoco se me hace justo que me estés quemando por redes sociales, por no querer salir a la convivencia, cuando la convivencia nunca me habían dicho a mí que era obligación o que teníamos que hacerlo, era parte del contrato, si yo iba a salir y yo lo hago siempre es porque yo soy buena onda, y me encanta salir a tomarme fotos con los fanáticos, nunca tengo problema con eso, pero siento que el trato que me dio esa persona, el trato que me diste tú, la forma en que fuiste grosera conmigo, la forma en que todo lo que pasó, no responder mensajes, no responder llamadas, cuando yo me intentaba acercar, te portabas muy grosero, lo del dinero que llegaste y como que lo aventaste como si fuera cualquier persona, o sea, en serio, cualquier cosa, todo eso hizo que yo me enojara y que yo no quisiera salir a la convivencia, pido disculpas por no salir a la convivencia, a mí nunca se me informó hasta el mismo día que había convivencia, yo iba a salir, pero el trato adentro de vestidores, ustedes no lo saben, fue muy feo, y pues eso, ese es el video de todo y el por qué. Estaban tocando la puerta en el hotel. Bueno, y luego de eso ya termina la función, me doy el tiempo de salir con las niñas, con los fanáticos, nos van a dejar, la persona que me iba a buscar en la mañana fue la persona que mandaron a dejarnos, en ese momento ya iba con mi compañera, tomamos el mismo vuelo a Guadalajara, entonces no hubo ningún problema, pero la comunicación nunca hubo, nos llevó, nos dejó ahí que les vaya bien y ya nos metimos al aeropuerto. Entonces luego de cuando mi vuelo sale y empieza a elevarse el avión, me llega la notificación de que Kiko subió, de que yo no salía a convivir, que fue por las ventas, que esto, que esto, otro, entonces yo estoy aquí para desmentir y también para hablar del trato que se me dio y que se me hace injusto porque nadie sabe de lo que pasó adentro de vestidora y se pusieron a opinar como si yo fuera una mala persona, lo que sea. Siempre tengo tiempo para sacarme fotos con ustedes, lo he dicho siempre y creo que en cualquier arena que yo he estado siempre me he tomado el tiempo y les he dedicado de conocerlos, de, oye, gracias, oye esto, porque llegan con fotos, regalos, lo que sea, para mí, entonces se me hace súper lindo y siempre he tenido tiempo y disposición para ustedes. Entonces, en ese momento no fue así, ¿por qué? Porque pasó, ya lo expliqué todo antes, no tenía ganas de salir a la convivencia, no se me informó de la convivencia, se me informó el mismo día y fue súper grosero conmigo todo lo que pasó, entonces ya no quise salir y sí me di el tiempo después saliendo de mi lucha y al salir ya desmaquillada, con ropa normal, también me di el tiempo de salir por unas chiquitas que estaban esperándome y se acercaron muchos fanáticos y pues eso, ahí está todo, también voy a subir todo. Le mandé un mensaje a Kiko aterrizando a Guadalajara y le puse, ¿en serio hiciste eso? Y fue el mensaje que publiqué ayer, que yo no tengo problemas de hacer un video y explicar y poner todo lo que pasó y hoy en la mañana me respondió, ok, hágalo, no hay problema. Entonces aquí está el video, disculpen por si no salí a la convivencia, fue por eso, nadie se habló, nadie habla del trato que yo pasé antes de, en el aeropuerto no llegaron por mí, luego me dijeron que llegaban en 40 minutos cuando ya había esperado media hora ahí sentada, me fui sola en un Uber al hotel, llegué al hotel, aún no llegaban ellos y hasta que me di cuenta de que ya estaban en el lobby y tampoco Kiko me avisó oye, ya estamos aquí, cualquier cosa, llego, no se me hablan, no existo ahí, le pido lo del dinero luego y no me daba bola, no me pelaba, hasta que llega con lo del dinero, lo avienta así súper grosero, yo ya me quedé callada, yo no tengo por qué recibir ese tipo de acciones o ese tipo de tratar, me quedé callada, ya había hablado con la empresa, la empresa ya me había dicho usted vaya a trabajar, haga lo que tenga que hacer, luego le reembolsamos y si tiene que ir sola en un Uber a tal lado lo hace, si necesita comer lo hace, luego se le reembolsa, no hubo problema con eso, o sea yo no había problema, pero el señor hizo que yo me sintiera incómoda desde la mañana hasta que yo llegué a la arena que se puso ahí a hacerme sentir incómoda, tampoco me merezco eso, luego exigiéndome que saliera convivencia luego del trato que se me estaba dando adentro de vestidores, entonces no me parece y luego me quemó por todo lo que subió él y ahí está para que les desmiento todo lo que él dijo y también le doy las razones del por qué no salí, así que eso, espero tengan un bonito día y espero nunca más o nunca les pase a otro tipo o a otro tipo, a otros compañeros de lucha, de la empresa que sea con ese promotor, yo ya había ido con él, nunca me había tratado así hasta el día de hoy y pues eso, gracias y besitos a todos.